Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo top, aquí en, Retro Gaming. Estamos a pocas horas de celebrar el 14 de febrero. Y en Retro Gaming, vamos a festejar, este día del amor, con un video muy especial. Este es, el top 5, de actos de amor en, videojuegos. Para esta lista, recordaremos aquellos momentos que sin duda nos enseñaron, todo lo que, somos capaces de hacer, por las personas que más, amamos. Una vez dicho esto, aquí, comenzamos. Número 5. Rescatar a una princesa. Franquicia, Super Mario Bros. Quizá estamos en presencia de uno de los romances, más longevos en la historia de los, videojuegos. Mario ha tenido fuertes batallas con grandes bestias, además de cruzar aire, mar, y tierra, con tal de rescatar a la princesa, Peach. Este es el amor más desinteresado, en el mundo, porque a pesar de poner su vida en total peligro en infinidad de ocasiones, Mario nunca busca nada a cambio, más que ver a salvo a su querida princesa. Y aunque no, sabemos cuándo dejarán en paz a esta pareja, estamos seguros que Mario, siempre estará, allí cuando se le necesite. Número 4. Dar tu primer beso. Franquicia, The Last of Us. ¿Quién no recuerda su primer beso? A diferencia de cualquier niña o niño de escuela, este momento romántico ocurrió en un mundo rodeado por una infección que amenaza con acabar con toda la humanidad. La escena tiene lugar, en un centro comercial abandonado, mientras Ellie, y Riley se encontraban explorando la zona, tomándose fotos y jugando videojuegos como, cualquier adolescente de su edad. Cuando de pronto, y sin dudarlo, Ellie se acerca y besa a, Riley. No siento. ¿Por qué? Sin duda este momento nos recuerda que aun cuando el mundo esté en un completo caos, siempre puede existir un lugar para el amor, en cualquiera de sus presentaciones. Aterricé en mi cadera. ¿Qué rayos? Pensé que me mordieron. Lo sé. Fue impresionante. Número 3. Rescatar y adoptar a 5 niñas. Franquicia, Bioshock. Es difícil hablar de actos de amor, y no recordar esta escena. Jack, es una persona que se, encontraba en un viaje en avión. Cuando de pronto, algo falla, y se estrella en medio del, océano. Gracias a esto, localiza una ciudad debajo del mar, donde se encuentran monstruos, y criaturas dispuestos a matarlo. En el camino, nuestro protagonista, conoce a unas niñas, llamadas, Little Sisters. Ellas fueron blanco de atroces experimentos, es por eso, que no, han conocido nada más que el frío fondo del océano. Tras atravesar cualquier clase de, obstáculos, y tener que enfrentar a su padre, Jack por fin logra salir a la superficie, pero no sin antes, llevarse consigo, a 5 de las Little Sisters. En esta escena final, podemos ver los hermosos momentos que pasó nuestro protagonista, al lado de las 5 niñas, para al final, morir en paz. Este es uno de los momentos más tiernos y conmovedores de todo el juego, es así como nos, demuestran que todos podemos dar un poco de cariño a quien más lo necesita. Número 2. Morir por tu familia. Red Dead Redentions. Cualquier padre, o madre daría todo, por proteger a sus hijos, y en este juego, no es la, excepción. John Marston, un ex ladrón de bancos, que se alejó de esa vida, desde que, un, robo salió mal. Así que, decide retirarse, y tener una vida tranquila. Tiempo después, esa, tranquilidad se vería interrumpida, puesto que el buro de investigación, le pide ayuda a, nuestro protagonista, para atrapar a su antigua banda, a cambio de dejarlo en paz. Obviamente no cumplen su promesa, y al final se vería acorralado en su casa, junto con su, familia. Así que John, decide salir, y enfrentarlos, para ganar algo de tiempo, y que su, esposa e hijo puedan huir. Aunque John es muy rápido, no puede hacer nada, en contra de 12, hombres. Así que, nuestro héroe, es cruelmente asesinado. Años después, el hijo de John, vengaría a su padre, asesinando, al jefe del buro de, investigación, demostrando que, él, es un digno sucesor del legendario, John Marston. Número 1. Sacrificarte por el amor de tu vida. Shadow, of the Colossus. Esta historia, comienza, con el sacrificio de una misteriosa chica, de nombre, Mono. Supuestamente, ella tiene una maldición, que afectaba a todo su pueblo. Pero meses antes de, morir, la chica se enamora de un joven llamado, Wander. Al escuchar esta terrible noticia, viaja a través de un vasto territorio, para derrotar a 16 gigantes, conocidos como, Colossus. Esto para devolverle la vida a, Mono. Cuando nuestro héroe termina con todos los, Colossus. Wander tiene que tomar, una difícil decisión. La cual implica, intercambiar su, propia vida, a cambio de la de ella. Cuando Wander acepta el trato, no podemos evitar, sentir tristeza. A pesar de eso, el sacrificio de nuestro protagonista, valió, completamente la pena, puesto que Mono, vuelve a la vida. Tras despertar, y levantarse, se, encuentra a un niño. Dándonos a entender que Wander, pudo reencarnar en aquel pequeño. Si te gustó este video, no te olvides de dejarme tu like, y de suscribirte, además de, activar las notificaciones, para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. También te, dejo mis redes sociales en la parte de la descripción. Por mi parte eso es todo, muchas gracias. Bye. Chau.